¿Dos rectas son perpendiculares? Si, dado una recta igual a mx más n y otra recta igual a m' por x más n' la pendiente de una por la pendiente de la otra m por m' es menos 1 o si despejas m te queda menos 1 partido m' o si despejas m' te queda menos 1 partido m que sea menos 1 partido la otra por ejemplo igual a 3x menos 4 igual a x partido 3 más 2 ¿Estas dos rectas son perpendiculares? Pues sí ¿Por qué? Porque la pendiente de la primera es 3 y la pendiente de la segunda es no son perpendiculares tendría que ser menos tendría que ser menos x partido 3 para que fuera perpendicular ¿Vale? Menos 1 es menos no es más que tiene que dar menos 1 Estas dos son perpendiculares 3 por menos 1 tercio es más por menos menos y 3 por 1 tercio es 3 partido 3 que es 1 da menos 1 son perpendiculares Ya está Ahora problema ¿Qué te van a poner? Haya la ecuación de la recta perpendicular A igual a 3 menos 2x que pasa por el punto A 1 4 por ejemplo ¿Vale? Entonces yo miro aquella recta y es igual a 3 menos 2x la pendiente de esta recta es menos 2 ¿Vale? La pendiente de esta recta es menos 2 por tanto la recta perpendicular tendrá una pendiente de menos 1 partido m que es menos 2 es decir la pendiente de la recta perpendicular será un medio y ahora sabiendo la pendiente y que pasa por el punto 1 4 me cojo mi formulita y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0 por tanto y sería igual a y sub 0 que es 4 más m que es 1 digo 1 1 medio por x menos x sub 0 que si es 1 esto es 4 más 1 medio por x 1 medio de x menos 1 medio por 1 menos 1 medio lo ordeno 1 medio de x más 4 menos 1 medio y queda que y es igual a 1 medio de x y 4 menos 1 medio es 7 medios ¿por qué? porque esto es 8 medios menos 1 medio 7 medios esta recta es perpendicular a esta ¿por qué? porque si yo cojo la pendiente de esta que es menos 2 y cojo la pendiente de esta que es 1 medio si las multiplico menos 2 por 1 medio es menos 1